Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Yo soy Bárbara Crespo. El ecosistema de emprendimientos es muy amplio, sobre todo en la industria gastronómica. Hoy vamos a conocer la historia de un emprendedor que vive de las recetas familiares. Me acompaña en el estudio Pedro Aguerrevere, creador de las salsas Pastori y Susana. Bienvenido. Gracias, gracias Bárbara. Bueno, sí, soy un emprendedor de la colonia Tobar. Estamos ahorita, gracias a Dios, después de cinco años de emprendimiento, viendo los frutos y los beneficios que nos haya venido llevando a lograr con todo la normativa de las salsas y las nuevas recetas de nuestros familiares. Pedro, cuéntanos un poco cómo le surgió la idea a ti y a tu mamá. Bueno, realmente la idea fue de mi mamá. Ok. La idea de las salsas artesanales, que son a base de mayonesa, fue idea de mi mamá. Y ella comenzó a hacerlas hace muchísimo tiempo, muchísimos años atrás. Y luego de eso, comenzamos a hacerlas hace cinco años. Comenzamos a hacerlas. Ella trabajaba en Hipostel y saliendo de Hipostel, con su cheque de jubilación, comenzamos a hacer la salsa. Ese fue el capital inicial. Exactamente. Y luego de comenzar a hacer la salsa, conocí a un amigo en Puerto Cabello y él se vio muy motivado con el tema de la salsa y nos hizo una primera compra de una cantidad, o sea, súper grande, que eran 100 cajas en ese momento. Me comentabas que ustedes iniciaron incluso en la casa, dándole paleta en el fogón de ustedes. ¿Cómo fue ese paso desde la casa a la fábrica? El paso fue bastante fuerte. Nosotros comenzamos en un mesón que tenemos en nuestra casa, un mesón de madera, y ahí comenzamos a hacer la salsa, poco a poco, paso a paso, íbamos llenando todos los productos y envasando todos los productos. Luego de eso, a dos años, pudimos construir en nuestra misma casa una mini fábrica o una mini empresa en donde pudimos subir un poco la producción. Y buscando también las estrategias de cómo hacer mejor el envasado, el llenado, y poco a poco fuimos creciendo. El producto de ustedes tiene como ventaja que no tiene tantos conservantes ni aditivos como otros que están en el mercado. ¿Cómo lo lograron? Bueno, nosotros tratamos en la medida de lo posible no utilizar nada de conservantes ni aditivos. ¿Por qué? Porque son productos que son cancerígenos y son productos que a la larga están dañando al ser humano. Entonces nosotros tratamos de conservar los mejores productos y las mejores cosechas, por lo menos en las salsas artesanales blancas, que son a base de mayonesa. Utilizamos lo que son los perejiles frescos de la Cogatobar, utilizamos los pimentones, los mejores cilantro. Y a medida de que vamos trabajando con los productos frescos y hacemos un buen proceso, no necesitamos utilizar ningún aditivo para llegar a que el producto sea bueno y que no se dañe. Hablando precisamente de los productos que ustedes utilizan, es de la cosecha de la casa, de alianzas con otros emprendedores en la Colonia Tobar. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, nosotros, hay muchísimas personas que cultivan en la Colonia Tobar y esto no es... Secreto para nadie. Exactamente. Entonces nosotros con ellos hacemos pedidos mensuales o quincenales, dependiendo de la cantidad de productos que necesitamos y que vayamos haciendo, entonces ellos nos van despachando la mercancía. Realmente nosotros no tenemos ningún huerto ni tenemos cosecha como tal, porque solamente estamos dedicados al proceso de la salsa. A la elaboración. Ajá. Ok. ¿Actualmente ustedes están disponibles en todo el territorio nacional? No en todo, pero casi. Casi. ¿Hacia allá van? Estamos en eso, estamos en eso. Nosotros comenzamos vendiendo en el Estado de Aragua solamente y luego del Estado de Aragua, sacando las primosologías, empezamos a vender a otras partes, oye, a otros interiores del país, como lo que es Margarita, lo que es Barquisimeto, Carabobo, y poco a poco hemos ido creciendo un poquito más. Son productos, como bien se dice, pues, artesanos, y estamos tratando de que las personas nos conozcan y que nos lleguen a conocer como un buen producto y que siempre estemos en el mercado. De ese crecimiento veo que tienen ahorita disponible entonces dos líneas, las salsas blancas, las salsas rojas, pero ¿hacia dónde van? Bueno, ya tenemos las salsas blancas y ya tenemos toda la permisología, ahora estamos con las salsas rojas que son de tomates cosechados en la colonia, tenemos la albahaca que es cosecha en la colonia, y tenemos la pasta de tomate que también nosotros las procesamos. De esas salsas rojas, que se llaman pastores, son un producto que nació de recetas de una persona muy allegada a nosotros, nosotros la perfeccionamos un poco y la mejoramos, y tenemos ya ahorita cinco tipos de salsas napolitanas para pasta, que son napolitanas, tenemos con tocineta, con champiñón, tenemos con picante, tenemos la boloñesa, y además de eso, estamos ahorita buscando la manera de montar una despulpadora de fruta para llegar a otro mercado. Pedro, como joven venezolano, ¿cuál es tu experiencia como emprendedor? Bueno, es muy fuerte, créeme que sí es muy fuerte, lo único que hay que tener paciencia, confianza, y siempre seguir adelante, o sea, nunca pararse en capítulos, hay muchas personas que te van a decir, mira, no puede, o de repente no lo vas a llegar, no vas a lograr, pero siempre hay mente positiva y créeme que sí, sí vale la pena. Iniciaste en el emprendimiento por necesidad, hoy en día, ¿cómo te sientes? ¿Estás a gusto con lo que estás haciendo? Sí, sí, claro, ahorita, o ahora cuando uno está en esta parte del escenario, uno también trata de ver a otros emprendedores, uno los ayuda, por lo menos hay unas personas que están haciendo mermeladas ahorita, entonces uno le da los tips, ¿para qué? Para que no le pase lo que le pasó a uno, que se le dañó mercancía, o que tuvo problemas con las cajas, que se le partieron algunos productos, entonces nosotros tratamos, por mí, particularmente yo trato de ayudar a todas las personas, y da un poquito de mí o de mi conocimiento, para que las otras personas puedan llegar a ser igual que yo o mejor que yo. Esas son las alianzas y el networking que es importante en este mundo. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Pedro. Vale, chévere. Gracias a ustedes en sus casas por habernos acompañado una vez más, mi cuenta en Instagram, arroba barbycrespo está a la orden para sus comentarios, sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.